Hola amigos, somos nuevos en esto así que disculparnos porque vamos a subir videos a YouTube de Xbox 360 juegos de solo esa consola porque no tenemos de más y pues empezaremos mañana, un primer video que va a ser mañana, a excepción de este vamos a jugar, no, mentiras, voy a mirar que juego de primeras juego yo solo, después lo haré en compañía de mi amigo